¿Qué onda, chuladas? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video aquí al vlog de... Oigan, el día de hoy estoy súper contento y emocionado porque tengo un invitado súper, súper especial que es... ¡Alisa, yo! Soy Ricardo, Peralta, Pepe de Pepe y Teo. Tengo mil nombres. ¿Cómo están? Tiene mil nombres, tiene... La chica de los mil nombres. La chica de la esquina. La chica de la esquina. La chica de las mil noches. La chica de la vintesista. La chica de sus sueños. La chica de cabello hidratado. La chica de cabello hidratado. Me puso un tratamiento bien lindo y ya estoy así de que... Me puso él un tratamiento muy lindo. Gracias, bellita. Oigan, el día de hoy estoy con Ricardo porque yo ya tenía muchísimo tiempo que estábamos los dos intentando cuadrar tiempos, cuadrar tiempos. Obviamente, aquí su primo Mario Aguilar no es de la ciudad de México. Vivo en Tijuana, pero al fin pudimos. Y hoy grabamos un sketch. Están súper pendientes al canal principal porque las abuelas se pusieron... ¡Locas! ¡Locas! Se pusieron mal. ¿Tú crees que tú de grande vas a ser así? Sí, porque mi mamá es un poquito así. Es así. Sí, definitivamente somos nuestras madres y ni más. Así que el día de hoy te voy a poner a sufrir un poquito porque hay una máquina de toques toques. Lo repito, gente, esto no es sufrimiento. Esto en México pagas. Pagas. Yo creí que ibas a decir, lo repito, esto, no hagan esto en casa. No. Y de pronto dijiste. No, háganlo. Háganlo. Vayan. Esto no es sufrimiento porque la gente paga. Sí, paga. La gente paga porque... Yo no sé, de verdad, qué mexicano dijo, wey, hay que hacer una máquina que nos dé toques. Está padrísimo. Porque es feo. Está cañón. Y yo no soporto mucho porque soy muy dolorosa. O sea, todo me duele. Neta, yo soy igual. Sí, todo te duele. La cosa es que aquí vamos a estar de la mano. Somos equipo. Lo vamos a intentar. Somos un equipo. A ver si lo logramos. Entonces, Lalo, lo que queremos es que estés súper atento porque primer error, número uno. Segundo error, número dos. ¿Cuántos niveles son, Lalo? Diez. ¡Ay! Y son veinte preguntas. Hay unas que llegan como al cinco, nivel cinco, nivel seis, pero esta tiene diez niveles. Esta tiene diez niveles, veinte preguntas. ¿Estás listo? Temblaste, sí. Vamos a continuar. Vamos a comenzar con este video. Ok. Pausa. Tengo la pregunta. O sea, ¿lo vamos a discutir? No, tenemos cinco segundos para llegar a un acuerdo. Ah, para llegar a un acuerdo y responder. Para llegar a un acuerdo y responder. Aquí lo va a decir. Ok, claro. Si no se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo. Ay, no. Si no se ponen de acuerdo es de error. Oigan, este va a continuar a partir de la pregunta número 30 porque este video tiene 50 preguntas. Hice 30 en un video pasado, así que no se asusten si dice 30, 31, 32. No, no la sabemos. Es porque yo grabé anteriormente, pero son cinco segundos para ponernos de acuerdo y llegar a la meta, ¿ok? ¿Qué? Play. No, nada. Acra es la capital de qué país? Egipto. Acra. Marruecos. 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 Gana, gana. Gana, gana. Gana, gana. Porque no es de Marruecos. No. Vamos bien, vamos bien. Tú me rayó con los países y las capitales, ¿eh? Yo no. Yo sí, yo sí, yo sí. Dice. Número 31. Ay, Dios. 31. Estamos listas. Estamos bien. Dice. ¿Cuál de estos es un pronombre relativo? Ellos. Esta. ¿Quién? O su. ¿Quién? Sí. ¿Quién? No, eso es una pregunta. ¿Sí? Es relativo. Es relativo. ¿Quién? ¿Quién te preguntó? ¿Quién te dijo? Es que I don't speak Spanish. 32. 32 dice. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Nápoles? En Italia. ¿En Italia? Nápoles. 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 Italia. Vamos muy bien. No, es que de repente aparecen una. Ok. Italia, muy bien. No he ido, ¿eh? No he ido, pero soy loba. Número 33. Va muy rápido. Estoy con un nivel de estrés. ¿En qué lugar se puede encontrar agua en un desierto? En un oasis. En un espejismo. En una duna. En un oasis. En un oasis. O en un kiosco. En un oasis. ¿Qué es un oasis? Pues un oasis. ¿Dónde hay agua? ¿Sabes? En un oasis. ¡Ay! Oigan, yo vine aquí a hacer la decán. Yo estaba muy nervioso, pero estoy sin que pudés. Yo aquí hice la decán. Es que estaba muy rápido. Estaba muy tensa. Aparte, ¿sabes que si sudas, el electrocutodo es más fácil? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 256? ¿16? ¿13? ¿6? ¿12? ¿12? ¿256? ¿13? ¿Qué perra eres? Yo no sé ni sumar. ¡16! ¡16! Pero, aparte, me encantó. Ella muy segura. Es 12. Es 13. Y luego era 16. Quedamos. ¡Ay, no! ¡Al 1, Lalo! ¡Al 1! ¡Ay! ¡Ay! Lalo, no mames. ¿Ese era el 1? ¡Hija de tu madre! ¡Ay, guau! ¿El 1 era ese? ¡Ese es el 1! ¡No quiero pensar en 10! A partir del 4 yo ya no lo soporto. ¡Ay, no! ¡Y más play! Yo ya voy a estar así. Chequitas de mis manitas. Pregunta número 35. Vamos, vamos, vamos. Ya mero. ¿Son 50? Sí. Son 20. Son 20. ¿Qué hueso conecta el codo con el hombro? El, el... Falange. No. El húmero. El húmero. 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 Tiene que ser húmero. Sí. Yo fui a enfermerar mi otra vida. Aquí se ve, mira. Aquí se ve el húmero. Número 36. Estamos listas. Dice... ¿A qué país corresponde esta bandera? Trinidad y Tobago. No. Chipre. ¿Es Chipre? Chipre. ¿Qué es Chipre? ¿Es un país? Ay, por favor, que sea Chipre, por favor, que sea Chipre, que sea Chipre. ¿Chipre? Por favor, que sea Chipre. Sí, Chipre, te dije, te dije yo. ¿Cómo sabes tanto de banderas? Soy muy bueno de banderas. Me encantan las banderas. Me encantan las banderas. ¿Nista? Sí, soy como Sheldon Cooper que le gustan las banderas. ¡Ay, comercial! Vamos a un corte comercial y volvemos. Pregunta número 37. Güey, esto va muy rápido. ¡Va muy rápido! ¿Cuál es el símbolo? ¿Cuál es el símbolo atómico del iridio? Ir. Pb. Ir. 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 No, no es cierto, no confieses en mí. ¿No? No, pero tal vez sí es ir. Sí es ir. ¿Sí es ir? ¡Loba! ¡Güey! ¡Yo soy la decana aquí! Me estoy conectando con la fuente. No sé, no sé qué está pasando. Güey, ya. Yo no soy muy lista y ahorita lo estoy haciendo. ¡Yo soy muy listo y no sé qué está pasando! Dice... ¿La glossitis es una inflamación de qué cosa? ¿Qué cosa? De la lengua. Vesícula, venas o sacos sinoviales. ¿De qué, güey? ¿Sacos sinoviales? Tengo glossitis. ¿Sacos sinoviales? ¿Sacos sinoviales? ¿De la lengua? ¡Te dije! ¡Te dije! Ay, ella es bien malvada. Todavía estábamos decidiendo. Era la lengua. Era la lengua. Era la lengua. Ay, no. ¿Es el dos? No manches. No, qué nervio. Este... Ahí voy. Es el dos, ¿verdad? No, no. Ay, qué fuertísimo. Ay, no quiero. Perdón, perdón. Ay, no, espérate, espérate. No, espérate, espérate. No, espérate. Ay, no, espérate. No, ya lo voy a hacer. Ya, ya, dale. No, ya lo voy a hacer. Ay, ya lo voy a hacer. Ya, ya, ya. Una, espérate. Ya, ya. Dale, dale. Ah, ya, ya. No va. Casi no lo hagas tan rápido. No, pues es que... No se sintió nada, mamona. Es que sabes que creo que lo agarré querido. Ay, ¿quieres otro? Ay, no. ¿Sí o no? ¿Mentiste sí o no? No, no mentí, pero sí se sintió querido. Fue como... Es que sabes que creo que lo agarré así como un poquito. Es que le hizo así como... Como que le hice así de... No, ya, güey. Espérate, espérate. Es que me pone muy nervioso. O sea, vete después. Tienes todo el dos y luego ya lo bajas. Porque aquí mi amiga es bien tramposa. Dale. Ya lo está apretando. Ya lo agarré, ya lo agarré. Ya lo agarré, ya lo agarré. Lo va. Se pudo. Ok. Sí, mierda. Pero me gustó, sí, a veces. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La vez pasada no tanto. Qué fuerte. Ay, vamos en el dos. Pregunta número treinta y nueve. Ya solo faltan dos preguntas. Ya mero, ya mero. ¿Cuál es el nombre de esta ciudad? Moscú. Tokio. Buenos Aires. ¿O Tokio? Tokio. Es Tokio. Ah, sí, es la antena. Es la antena en la que yo fui Tokio. Sí. Sí que parece que es la torre Eiffel Jofi. Yo tengo una foto ahí. Si la tengo, la pongo por aquí. Ay, yo tengo una foto ahí. Ya solo quedan diez preguntas. ¿Por cuál de estas pinturas es conocido Miguel Ángel? ¿Por cuál de estas pinturas es conocido Miguel Ángel? ¿La creación de Adán? ¿La creación de Adán? ¿La Virgen de las Rosas? ¿La Yoconda? ¿O las Meninas? Híjole. Yo creo que la creación de Adán. ¿Tú? La Yoconda. No, la Yoconda no. La creación de Adán. Yo también lo dije, lo dije al final. Al final dije, la creación de Adán. ¿Cómo va a ser la Yoconda? ¡No! La Yoconda es la de los Da Vinci. No, pero yo al final, pongan repetición. Yo dije, la creación de Adán. Y pum, entró el cero. ¿Qué hago, hermana? Espérate, espérate. Déjame, me acuerdo cómo es esto. Tú solo no piensas. Voy a cerrar mis ojos. Sí, solo no piensas. Voy a cerrar mis ojos. Ahora se entiende. Ahora se entiende. Ya me estás gustando, ¿eh? Ya me estás gustando, ¿eh? Y tú dices... Y yo... No, a partir del 4 ya empieza. ¿Ya empieza? Sí, ya empieza. Hay que ponernos de acuerdo. O sea, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Tal. 5 segundos. Estoy como... Así. Así de que... Pregunta número 41. En Choclas 2. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Zaragoza? ¿En España? ¿En España? ¿En Colombia? ¿En España de Zaragoza? ¿En Cuba? ¿En Andorra? ¿En España? ¿En España? ¿En España? ¿En España? ¿En España? Sí. ¿En España de Zaragoza? Sí. Es que yo te iba a decir Andorra, pero luego dije no. Mejor ya no digo nada porque van a decir... ¡No se pusieron de acuerdo! 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 42. Ya mero. 8. ¿En qué imperio gobernó la casa de Habsburgo? Austria. Rusia. Alemania. Austria. ¿Yamburgo? Sí, Austria. Austria y México son súper amigos. Te juro, yo fui. Austria. Austria. Yo fui al museo. No, ya. Presumiendo. Yo presumo a Austria, hermana. Yo fui al museo. Ahí está también el penacho de Montezuma. ¿Ah, sí? Ahí está así. No nos lo pueden regresar, ¿tú crees? Te lo juro. ¿Dónde estas ciudades no se encuentran Marruecos? Rabat, Málaga, Marrakech, si está. Marrakech. Casablanca. Casablanca. Yo digo Casablanca. Casablanca, si no está. ¿Málaga? Marrakech, Málaga y Rabat. Casablanca, Casablanca. Chica de puta madre. Mal agarrar. El 4 es mostrar. Dale, 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 dale. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, pero ya me está gustando. Entré con miedo. Entré con miedo y ya estoy disfrutando un poquito. Yo ya no sé ni qué sentir de todos los toques que me han metido estos días. Lo has hecho todos los toques. Es la tercera vez que lo hago. Ay, Dios. Hay que checarte la presión. Ya, la cardiología. Qué cardiólogo. Me gustaría decir que el penacho no se puede traer a México porque si se trae se deshace. Pero el imperio vienes, Austria dice, llérenselo, pero no podemos traer. ¿Por qué? Se deshace. Ya está así, ya está así en las últimas líneas. ¿Neta? Lo cargan y se deshace, sí. ¿Y en qué lo tienen? Ahí, en un aparador. Pero si tú eres mexicano, y te lo juro, y si tú eres mexicano llevas tu pasaporte. Esto es en serio, gente. Llevas tu pasaporte y te dejan entrar. ¿Por qué? Porque dicen, ay, para que veas tu penacho. Ah. Te lo juro. Te lo juro. ¿Cuál es el nombre de este país? Senegal. Sri Lanka. Irán. Senegal, ¿está aquí seguro? Sí, Senegal. O Palestina. Senegal. No puede ser Irán, no puede ser Sri Lanka, no puede ser Palestina. Es Senegal. Sí. 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 Te digo que soy muy perra. ¿Cómo le haces? Es que Sri Lanka, es que en mi canal yo hago muchas pausas, hermanas. Sri Lanka está allá por la India. Irán está en el Medio Oriente y Palestina está junto a Israel. Ah, qué perra. Me encantan los países. Pregunta número 45. Ya. Cinco más y ya. Ok. Vamos bien. Estoy muy emocionada. ¿Quién escribió Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo? Alexandre Dumas, Vicente Alexandre, Marcel Duchamp o Gui de Moupassant. No leo. Yo no leo. Ve. Ve. ¡Chinga! Por una pinche letra. Tiene sentido, Alexandre Dumas, me suena. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Yo quería decir Victor Hugo, pero ni estabas. ¡Ay, no! O el otro, en el Quijote de la Mancha. ¿Cómo se llamaba? Miguel Cervantes de Sabera. Ajá, pero no está. Ni sabía. Exacto. Entonces tú dijiste, mmm, mmm, mmm. Este, mmm, literato. El este, el... Vicente Quesada. Ay, no, que... Espérate, espérate, espérate. ¿Qué número vamos? Tú vas bien rápido tú, espérame. Cierro los ojos. Espérate. Deja que me concentre. Es bien... Ay, ay, ay. Al cinco, ¿verdad? Va. Ajá. Uy. Al final se sintió parecido. Ay, qué padre. ¿Dónde compraron la cajita? En las seis. Guau, Lobas. Me encantó. Va a estar un comercial. Ay, comenzamos a ver. Plan nada. ¿Eh? Pregunta número 46. Cuatro, cuatro preguntas. Cuatro y ya. ¿Cuál de estas enfermedades afecta al tracto intestinal? Pertusis. Pylórica. Estenosis pylórica. Sí, porque es lo que... Es lo que yo... O esclerosis múltiple. Esteclerosis múltiple, no. Osteoporosis menos, esas articulaciones. No. Pilórica. La que dice pilórica. Sí. Estenosis pilórica. Porque a mí fue de lo que me hicieron los estudios. De lo del gastrointestinal. Claro, claro. Y tú, claro, yo sabía. Prendí una vela ahí en mi casa. Dije que todo salga bien, mi niño. ¿De qué país es parte la empresa American Express? Finlandia. Rusia. Estados Unidos. O Canadá. American Express. American, American Express. Canadá puede ser también. American Express. Estados Unidos. De Estados Unidos. Lo hicimos bien, lo hicimos bien. Estos ya no nos están viendo. A ver a qué hora nos damos. A ver a qué hora nos damos. El toque número 6. Pregunta número 48. Quedan 3. Ah, 3, 3. Bueno, con esta 3. Ah, lo va 3. ¿Cómo se llama la capacidad de un material para deformarse plásticamente sin romperse? Mutabilidad. Plasticidad. No. Plastilina. O viscosidad. Para plastificarse. ¿Ductibilidad? Ay. ¿Mutabilidad? ¿Sí? ¿Ductilidad? Sí, te dije. No me dijeron nada. No me dijeron nada. Así que ya me gustó. Espérate, espérate. Déjame, me cierro mis ojos. Si cierro los ojos, ya como que no sé cuándo llegas. Vamos al 6. Espératela. Espérate, espérate. Están diciendo que espere. La producción dice que esperemos. La producción dice que esperemos. Un minutito. Ahí viene. Al 6, ¿verdad? Ay. ¡Ah! Érganle. Este estuvo fuertísimo. Qué fuerte. Qué fuerte. Este estuvo fuerte. Te despiertan, eh. Te da como un rush. Vamos en el 6. Nivel 6. Qué fuerte. Ya. Ahora este brazo yo ya no lo siento. Vas a salir en heterosexual. Era el macho. No, este brazo yo ya no lo siento. Será normal, chiquis. Dice. Pregunta número 49. Faltan dos. Ya, dos. Dos. De que no llegamos al 10, no llegamos al 10. No. ¿Qué presidente estadounidense renunció tras el escándalo de Watergate? John Kennedy. Richard Nixon. Ronald Reagan. Él renunció. O Jimmy Carter. ¿O fue Ronald Reagan? ¿Eh? Richard Nixon. Richard Nixon. Sí fue Richard Nixon. Sí fue Nixon. ¿O fue Reagan? Richard Nixon. Sí, Nixon. No, dijimos que desde el principio dijo Nixon. No, no, no. Están locos. Dijimos Richard Nixon. Sí. No, no, no. Oye. Estás pirrada. No les vamos a dar la paga del mes. Si continúan así, yo me encargo. Dijimos Richard Nixon, lo dijimos al mismo tiempo. Al menos cambiaron. Pero luego regresé. Sí, regresaste. No, tan locas. Ya sea mi centro. Pregunta, bonos. Pregunta. Llegamos a la última pregunta. ¿Cuál de estos es esencial para el funcionamiento de nuestro cuerpo? El agua. La piel. Agua, leche o cerveza. Pues la cerveza. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡El agua! Con los comentarios. ¡Ah! No hay. Dice que no hay. Que dice toques. Ok. Pero no es la cerveza, gente casita. Es el agua. Es el agua. H2O. H2O. Gente, muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que se hayan divertido tanto como nosotros. Porque nos divertimos mucho. Mucho. Dejen en los comentarios preguntas. Preguntas que tú creas que nadie sabe la respuesta. Suscríbanse al canal de Pepe y Teo. Sigan a Pepe en todas sus redes sociales. También vayan pongan si ya fueron a ver el penacho de Montezuma. Sí. Pongan a ver si ya lo vieron. Y pues nos despedimos de esta manera con el 7. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabrón! Ahí le pones un buen de vips. Le hizo hasta el 10. ¡Live! ¡Maldad! Le hizo hasta el 10. Yo sentí el jalón. Me jalaron la grecha por detrás. ¡No puedo gritar! ¡No puedo gritar! ¡No puedo gritar! ¡No puedo gritar! Ahora sí ya. Ya me entré. ¡Ay no güey! ¡Gracias!